cómo configurar el despertador sony cfs 218 como pueden ver aquí tenemos el botón clock el cual tenemos que presionar por un par de segundos aquí sale para configurar el año estos son los botones menos y más y ponemos en este caso sería 22 presionamos de nuevo mes septiembre día 6 hora serían las 1131 pm hay que tener un poco de cuidado con estos botones porque son un poco agresivos presionamos de nuevo y listo tenemos configurada la hora aquí tenemos esta perilla para configurar la alarma si ponemos en off pues apaga si ponemos el radio la alarma va a ser la radio y si ponemos en despertador pues va a ser un despertador y aquí está la perilla para la alarma en este caso sería vamos a configurarla a las 8 de la mañana hay que tener un poco de cuidado porque que esta palanquita también muy agresiva y listo esperamos un rato y ya estaría configurado